Sería mentir, cuando en un equipo hay gente buena y no viene, bueno, pues mira, mejor, ¿no? Pero sinceramente no es una cosa que se nos haya pasado por la cabeza, porque creo que tienen gente suficiente para suplirles y entra uno u otro y tienen la misma velocidad, son chavales buenos, nosotros no vamos a pensar en eso. Sobre todo la velocidad de ejecución que tienen, las combinaciones, es un equipo que arriesga mucho, tiene mucha seguridad en sí mismos, pero bueno, también son muy jóvenes y tienen esa irregularidad propia de los jóvenes, pero la calidad que tienen hace que cuando están bien, pues bueno, sea muy difícil pararles. Las características sí son más bien esas, ¿no? Nosotros no somos un equipo de mucha posesión, sí lo es el Barça, con todos los equipos contra los que juega, tiene una posesión muy alta. Y bueno, yo creo que si defensivamente no estás muy, muy, muy metido, con equipos como estos chavales de tanta velocidad, tienes poco que hacer. Ese va a ser nuestro mayor reto, ¿no? Defender bien y aprovechar luego en ataque las ocasiones que haya, porque bueno, creo que sí tenemos ocasiones todos los domingos y estamos demostrando que hacemos gol, o sea que hay que aprovecharlo.